Bueno, ahora estamos ya en la parte turística, aquí, donde estamos en el curso de caligrafía. Quiero mostrarte un poquito, mira qué hermosas estas casas. Acá hay hoteles, mira, 45, 60 y 100 euros. Así se dice en alemán, nosotros le decimos euros, ¿no? Y bueno, acá al frente está el mar Báltico, ¡guau! La primera vez que vine me parecía mentira estar enfrente del mar Báltico, pero bueno, te lo muestro para que veas qué diferente, ¿no? A nuestras playas. Y bueno, este es el primer videíto y espero que te guste. Mira qué lindas esas casas, todas con los techos, dos aguas, todas muy lindas, muy decoraditas. Ay, este país es hermoso. El único problema que tiene es el clima, pero hay que disfrutar la vida con calor, con frío, no importa. A ver, ¿puedes ver? El famoso mar Báltico. A ver, voy a cruzar. Vamos a ir a ese café, mira qué lindo. Acá la gente tiene que comer un pastel, una torta con su cafecito. Y bueno, ya se acaba el invierno. Mira, acá está. El famoso mar Báltico. Estamos con un clima soportable. Y bueno, ya te mostraré las deliciosas tortitas que vamos a comer. Acá se llama Café Fisch-Hösterbund-Bar. Fíjense.